El inicio del periodo constitucional, ustedes ven en nuestras pantallas de inmediato lo que es la entrada al hemiciclo de sesiones del actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Runtón, en compañía del cuerpo, par del cuerpo de diputados y diputadas de la bancada socialista, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que escuchan es el ambiente de ese clamor del Poder Popular, del pueblo legislador, que también se encuentra en los palcos del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, hoy domingo 5 de enero, cuando se juramenta la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2014. Pueden ustedes ver cómo el parlamentario saluda al resto de sus colegas a lo que es la entrada de este diputado al hemiciclo de sesiones. Recordábamos para ustedes un poco lo que establece el reglamento interior y de debates en torno a lo que es la dinámica de esta sesión del día de hoy. El artículo 3 establece que en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional al inicio del periodo constitucional, en la fecha establecida, los diputados y diputadas se constituirán en comisiones bajo la conducción del diputado o diputada de mayor edad. Los son los efectos de que dirige el debate para la elección de la Junta Directiva. El director o directora de debates designará un diputado o diputada de la plenaria.